A ver, papuchos y mamuchas, mis amigurijillos, vamos a reaccionar a este video que se llama Dallas Review Gaslighting y un oscuro plan de negocios, el July o el Juli, no sé cómo lo pronunciará, es depende, si él me dice que se hace llamar el July, pues tendría que llamarle el July, si es el Juli, pues será el Juli. Ay, Alan, estás cayendo la hipotenusa, entonces si la compañera te dice que la llames compañere, ¿la vas a llamar compañere y no compañera? No, no creo que sea lo mismo, la verdad es que compañera no existe, hay que pasar, espera un momentito, un momentito, vamos a quitar este sonido de por aquí, de por aquí, ya, ahora sí, ¿cómo es que me enteré de su existencia? Pues bueno, yo les recalco de una vez, no me he visto el video, la verdad, les juro, ustedes saben que pues si yo me veo un video, les digo, en otros videos les he anticipado, el video ya me lo vi, pero este no me lo he visto, pero sí me enteré de su existencia porque pues tanto Egon Pasa como Láser han reaccionado, lo que me han dicho, entonces vamos a ver qué nos tiene de bueno. ¿Alguna vez viviste esa situación extraña en la cual alguien de tu entorno se mandó una cagada con vos y vas re en una, re seguro a cantarle las 40 y hacerle un reclamo y de pronto se da una discusión rarísima donde pasaste de ser el damnificado que reclama ser el victimario Solete hijo de mil puti respetuoso al punto de que vos terminás pidiendo perdón cuando la cagada la hizo el otro? Bueno, che, si viviste esto te lo comento, tiene un nombre, se llama Gaslighting. Y de paso, ya que estoy te comento... Ha dicho Gaslighting, pero ¿no es Gaslighting? A ver. Gaslighting. El abú emocional más sutil. Le abrimos acá. Página de psicología y mente. Aunque lo puede explicar él, ¿no? Ah, pero igual. Rápido nomás. Esta fue la respuesta. Tú estás loco, eso nunca pasó, eres muy sensible, ya como echándote el pato, echándote la culpa, cuando tú tendrías que ir directo y recalcarle su culpabilidad e intenta voltear la torta. Si es así, puede ser que esté usando la técnica Gaslighting para confundirte en este artículo. Por favor, dame la definición en una. Patrón de abú emocional en la que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. Como que te confunde, ¿no? Que te confunde con todo un discurso, un discurso en el que te hace caer en una crisis existencial, algo así. Te cuestionas toda la vida y dices, tiene razón, debe estar en lo cierto. Tal vez fui muy duro contigo, algo así. Es lo que estoy entendiendo. Bueno, me ha hecho acordar, me ha hecho acordar este capítulo de los Simpsons en que los mafiosos ayudan a Homero. Luego el gordo le va, le va a pedir el favor, ¿no? Entonces Homero, ¿lo vemos? Vaya a ver ese capítulo, ese capítulo es de March y los Prexels, ¿sí? Nada más les digo, para que entiendan. Sale un meme ahí. A ver, a ver, ¿qué pasó? Ese. ¿Se sintió tan culpable el gordo? También que hay un youtuber que se dedica a eso. A ver si adivinan cuál antes de que ponga la foto. ¿Qué onda gente de Saurio? ¿Cómo van? Buenas, buenas. Acá el Juli, sí. He vuelto a la vivida con un video que hago por mero gusto, porque se me prendió la lamparita, porque entendí todo. Bueno, 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 basta. Vamos a empezar con esta. Solamente tiene 402 suscriptores, ¿ya? ¿Qué es el Gatline? Pero ya tiene 3.500 vistas. Felicidades. Vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir, ¿sí? Y si les parece, pues vayan a suscribirse a su canal. Pero vamos a ver el primer video, ¿sí? A ver, ¡sorpréndeme! La primera definición que encontré en internet es que es un tipo de abuso emocional en el que el agresor trata de confundir a la víctima, haciendo que cuestione la validez de sus propios pensamientos, la realidad o los recuerdos. Es decir, el Gatlining es una conducta o grupo de conductas donde principalmente a través de discurso, el uso de la palabra, se intenta convencer a la otra persona de que está equivocada, de que está fuera de lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Se ve muy a menudo en las parejas también. Solamente digo eso ya para no extender más el asunto. Oh, dilo, Alan, dilo, ¿a qué te refieres? Bueno, no, un infiel, ¿no? Un infiel que, por ejemplo, su novia le esté recalcando, ¿no? Cosas cuestionables, cosas bien raras, y este la va a ver como que pues se está exagerando, que está loca, que es muy sensible, que se está inventando todo. Cosas así, ¿no? Y luego, 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 de tanto decírselo, pues la chica se cuestiona y se dice, sí, tal vez está siendo muy dura, disculpa, incluso hasta piden disculpas. Esto no es simplemente decirle no, te confundiste y ya. Esto implica utilizar todo tipo de estrategias discursivas hasta que la otra persona se convenza de que lo que cree, piensa, ve o siente sobre cierto acontecimiento no es válido o correcto. Un gato. Y son muy importantes las palabras... Disculpen el ruido que se filtre, ¿sí? Disculpen nada más. Estrategia, convencimiento y sentir. Porque esa discusión extraña a la que hablamos al principio del video es solo alguien, diciéndote no, eso no pasó y ya. El gaslighting se trata de convencer a la otra persona de algo, a pesar de que ambas personas tienen la misma información sobre los hechos. Y si para eso se tiene que recurrir a la pena, el victimismo o incluso la violencia, bienvenido sea. Pero no sería gaslighting si, por ejemplo, una persona me cuestiona un tema, piensa que tiene la razón y yo le recalco sus puntos vulnerables o sus puntos que a mí me parecen equivocados y luego esa persona cambia de opinión. Pues no, según la definición, gaslighting no sería eso. Sería abu emocional, que hay una víctima y yo lo manipulo. O sea, lo hago a propósito sabiendo que yo no estoy en lo correcto, por así decirlo. Uso un discurso para que así le cambie su propia percepción. Y así, como quien dice, hasta me pueda pedir disculpas y cambie de parecer. Claro, no sería lo mismo. Suponete una situación rando, vas a enfrentar a tu mejor amigo porque se quiso chapar a tu novia y la puso incómoda y bla, no sé. Y cuando llegas le decís, Wachu, ¿qué te pasa? Dejá de intentar chaparte a mi novia, no tenés códigos. Y tu mejor amigo te responde, ¡Una madre, loco, no me podés dejar en paz! ¿No ves que estoy sufriendo porque mi perrito está enfermo? Y aparte en la facultad desaprobé 18 finales, me echaron de mi casa, me escupieron recién en la calle, la FIM me incautó la cuenta de Binance y se me encarnó la uña del pie, ¿ahora te parece que podés venir a plantearme esto? Se supone incluso a mi amigo, loco mío, ¿cómo vas a ser así? Y vos le terminás respondiendo. Bueno, creo que está bien claro, ¿no? Con el ejemplo. A ver, encontraré lo de Homero con... Ay, Dios mío, este teclado. ¿Saldrá? Sí, creo que acá está porque yo le he visto algo así. Ojalá que no me metan copyright por esto. Pero véanlo. Sí, sigo. Gracias por preguntar. Ahora, Homero, ¿cómo recordarás? Recibiste un favor de nuestra... No te lo dirías, organización criminal. ¡Oh, qué bien! Llegó el momento. Por favor, si estoy haciendo pausas es porque no quiere el copyright. Ustedes saben que el mayor contenido no va a ser la reacción a este extracto. No de que tú nos hagas un favor. O sea, que la mafia me hizo un favor solo por conveniencia. Ay, por Dios, Tony. No quiero hablar más del asunto. Bueno, es exactamente lo mismo, pero me ha hecho acordar. Acá se dice. A ver, a ver, ¿qué pasó? Muchos vienen por el meme, pero infravaloran mucho la escena. El cómo Homero es tan inocente que hace confundir a todos. Genial. Yo no considero que lo haya hecho inocente. Inocente o astuto. Porque Homero ya está en otras ocasiones. Se ha demostrado que aparenta ser tonto y cuando menos es que sale con la suya. Bueno, ya. Pasemos al tema principal nuevamente, ¿sí? Que no quise aguantarme. En este caso hipotético, todo lo que menciona tu amigo no disminuye ni altera en lo más mínimo el hecho de que quiso chaparse a tu novia. Sin embargo, utiliza por un lado el victimismo y por otro lado la violencia. El victimismo y cosas que no tienen nada que ver. ¿Qué tiene que ver con que repruebe 18 materias? O sea, ya muerto su perro con la decisión de haber estado intentando ligar con una chica que pues resulta ser la novia de su amigo. No tiene nada que ver. Ah, no, pero es que el daño emocional, la persona no lo está pensando bien. Bah, por favor. Sentir que vos sos quien tiene que pedirle disculpas. Ni siquiera me voy a gastar en presentar a Dallas Review. Todos lo conocemos y si no, busca en Google. Yo hoy no voy a hablar ni de su trayectoria, ni de sus polémicas, ni de cómo me parece el personaje más absolutamente infumable y tóxico de tu interés. Bueno, ya lo dijo. Ahora dirán que es un hater. Porque ya lo está diciendo. Infumable. Le parece muy infumable. Voy a dedicar a explicar esta conexión entre Dallas Review y el guideline. Dijiste excluidamente. Dallas hablando de este video que en muchísimas ocasiones dice que él solamente expone en los hechos y demuestra toda la verdadera gestión. No me está gustando ese sonidito. Dar su punto de vista ni su opinión. Este momento es buenísimo porque Dallas como que le dice, vos dijiste esto. O sea, dijiste que bla, 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 esto. Ah, pensaba que ibas a sacar un video full editado. Pero bueno, aquí está haciendo una reacción. Quizá en Twitch o no sé. Momento. Momento de qué? En la que te das tu punto de vista. Donde yo digo que yo no doy mi punto de vista ni mi opinión. Ya de por sí ya lo ponen en duda. Ya ponen en duda que él haya dicho eso cuando sabe que... Pero si me acuerdo de esto, Dallas sí que dice, sí que dice, a ver, no me acuerdo el tema exactamente, pero él dice, esto es la verdad. Las cosas son así. No exactamente esas palabras literales, pero sí que lo dice. Y entonces cuando él le pregunta, aquí lo que acabamos de escuchar, ¿no? Que eso es una opinión. Aquí lo escuchamos. Donde yo digo que yo no doy mi punto de vista ni mi opinión. Ya de por sí ya lo ponen en duda. Ya ponen en duda que él haya dicho eso cuando sabe que efectivamente lo dijo. Pero aparte, lo desafía a él. O sea, lo primero es ponerlo en duda. Lo pone en duda desafiándolo. Entonces Firulais como que duda, ¿no? Porque se le ve a Dallas tan tan seguro que se cuestionará. O sea, obviamente no lo dice, no lo dice para que todos escuchen, pero en su cabeza dice, la estoy cagando acá, me habré equivocado, me habré equivocado, quizá no lo interprete bien o algo así, ¿no? Pero no lo te fíe, el monstruo, mostró el extracto, yo también lo he visto. En segundo lugar es desafiarlo que ponga un momento en el que lo haga, o sea, la otra persona tiene que tener preparado un momento en el cual eso pasó. Por eso, señores, si por A o B en algún momento tú desafías a Dallas, si quieres un debate con él, prepara tus clips. Lo mismo con Javi, prepara tus clips. No vayas, no vayas en cero. Porque si no te va a pasar lo mismo que pasó con Shellos. Shellos se fue muy confiado, ¿no? En su debate con Javi, Javi ya tenía toda una carpeta, toda una carpeta. Y aprendió, obviamente, pues de Dallas. Porque Dallas también lo tuvo así en su debate. Dice, yo no soy testimonio de nada, yo muestro las pruebas tal cual son. Yo no estoy dando mi punto de vista, estoy mostrando las pruebas como son. Yo no estoy dando mi punto de vista, estoy mostrando las pruebas como son. Sí que dice eso de Dallas, pero también agrega, pues, cosas que van a su percepción, a su opinión. Ah, ya, lo de Cosco, lo de Cosco era. Claro, si por eso debatieran, pues, ¿no? Yo no doy mi opinión. Entonces, como Firulais le puso el fragmento del video, pasa a la siguiente instancia, que es recurrir a algún tipo de manipulación o alteración de los conceptos o sobreinterpretación o literalización. O sea, recurrir a una literalidad absurda para que él no haya dicho exactamente lo que él dice que dijo. Pero es que igual, aunque no dijese, no dijese en eso que ha leído Firulais, ustedes pueden ver ese video de Dallas. Y bueno, a estas alturas ya pueden ver infinidad de videos de Dallas en el que él, sí, según su opinión, según su modo de ver las cosas, pues, Cosco es un violín de orquesta y que, pues, se garchó a la chica, pues, ¿no? Estando, este, en estado etílico y que la chica no lo consintió y todo eso, pero hay algunas cosas dudosas, unas cosas dudosas de eso. Como que la chica, al momento que está hablando con él, se ríe, no se ve, no se ve como que, pues, está aturdida en el sentido de que, de que quiera desligarse de Cosco, irse corriendo, que se haya sentido, pues, abú, ¿no? Sino más bien, con toda normalidad o con toda gracia posible. O sea, puede haber pasado que ambos se embriagaron, estuvieron así y, pues, hayan estado y luego, pues, él se haya levantado antes y le haya tomado esas fotos, que, obviamente, yo no voy a defender eso en absoluto, que estuvo súper, súper, súper cagado, recontra cagado. Pero de ahí a como lo manda Dallas, pues, usaríamos sus propios clips, ¿no? Tú ni siquiera estuviste ahí, tú ni siquiera estabas ahí. Debiar la atención del hecho de que, de lo que él dijo, al hecho de que Firulais cometió un error. El retoma, no puedo decirme siempre, tú me dijiste o no me dijiste. Ah, también. Que soy un psicópata, mi mamá hace psicopatrón 3000, me dijiste, tal cual, psicópata, y que con sola mirada, te maltrato. Tengo una broma. En una broma porque usa los memes de Dallas Calvo. Dijiste. Acá, Dallas hace referencia a un video de TurboPlant en el cual TurboPlant estaba reaccionando al meme este de Dallas psicópata, entre comillas, que es ese Dallas pelado con la bufanda. Hablando de esos memes, TurboPlant hizo este comentario. Lo que hace Dallas es retorcerlo para que ese comentario, técnicamente, TurboPlant se lo haya hecho a él. Le responde. ¿Lo dijiste o no lo dijiste? Tú ves el video que es de memes. Pero en sí, TurboPlant le responde, pero a Dallas, a Dallas no le es suficiente. Es como que, pues, no. Esa no es la verdad. La verdad es la que yo digo. ¿Lo dijiste o no lo dijiste? Como que te hace una pregunta, este, cerrada, ¿no? En que tienes que responder sí o no, para que no te dé cabida a que tú te desplagues y expliques el punto. ¿Y cuál es el peligro de esto? Que no todos se vieron el video de TurboPuentes. Y muchos no fueron a ver el video de TurboPuentes. Entonces, asumo, solamente se quedaron con esta versión del debate que tuvieron en el que, pues, TurboPuentes prácticamente agachó la cabeza en algunas ocasiones, ¿no? O sea, básicamente, TurboPlant está intentando comentarle sobre qué es el video y le está intentando explicar sobre qué es. Pero Dallas no para de insistir con ese punto, porque lo único que le interesa a él es ese punto, es generar esa idea de que él sícero. Claro, exactamente, a él nada más le importa eso. No el por qué. O sea, por qué es que TurboPuentes dijo eso. Y el por qué aquí es importante. Por qué es que le dijo psicopatrón este que con la mirada te maltrata. ¿Por qué? Porque era una broma del meme del Dallas Calvo. Y ahí está el video también. Pero ahora solamente le importaba que dijera sí, ¿no? Si no, no le va a estar, no cumplía, no cumplía su objetivo. Entonces le está intentando llevar a su territorio. Uno, algo que sabe que es una información falsa. El video del que estás hablando, ponle. A ver si te llamo eso. Le puedes responder. Y lo hubiese puesto. No sé por qué no lo puso. Le hubiese puesto. Y Dallas con lo mismo se cierra. ¿Me puedes responder? Es que más o menos con esa actitud. Como que se ve que él está imponiendo más... ¿Cómo que dice? Más congruencia para muchos. Que de congruencia no tiene nada. Pero para sus seguidores mucha congruencia se verá, ¿no? Como que muy confiado. Como que sabe de lo que está hablando. Como que tiene la razón, ¿no? ¿Puedes responderme esto? ¿Lo dijiste sí o no? Algo así, ¿no? Y Turbo Puentes... Pues yo pienso que también tuvo que haberse mantenido con su punto y poner el video. Tanta vaina, ¿no? Pero claro, ya sabemos que también fue un dos contra uno, ¿no? Y acá Turbo Plant hace lo mismo que hace Dallas. Que es, tipo, si yo dije eso, bueno, pone el video. Y Dallas insiste y obviamente no pone el video. ¿Por qué no puso el video Turbo Puentes? Lo hubiese buscado. Lo hubiese buscado y lo hubiese puesto. Así se tomara, no sé, toda la vida. Simplemente sigue de largo insistiendo, insistiendo, insistiendo. Hasta que eventualmente Turbo Plant se ve obligado a pedirle disculpas. Y así hay miles de ejemplos. Y malazo. Malazo aquí. O sea, lo forzaron a hacer algo que él no quería y no sentía. Porque seguro, seguro que hay Turbo Puentes por dentro, dentro de su cabeza, decía. Pero si aquí yo no hice, yo no he hecho algo malo. Yo no he hecho algo malo. ¿Por qué le estaré haciendo? Y a los finales lo hace. Lo hace. Y al momento de hacerlo, pues le está dando la razón a la otra parte. Todos sus debates, en la mayoría de sus videos, da las obedeces a este esquema y estrategias. Y yo no creo que eso venga de la nada, la verdad. Creo que Dallas ha dado muestras recurrentes de que es un personaje que, por un lado, se pone a sí mismo en prioridad ante todo. Es decir, siempre va a ir primero a él. Y por otro lado, como que tiene incorporada esta creencia de que lo que define que algo es de tal cual manera, no son los hechos o la variabilidad de sus interpretaciones, sino lo que piense la gente. Dallas siempre está pendiente de la mirada externa. O sea, siempre opera sobre ella. Nunca opera sobre sus acciones, su forma de ser, su conducta. Siempre sus reacciones o movimientos son en función de movimientos de opinión de los espectadores, de la gente en Twitter, de las comunidades. A ver, a ver, a ver. Bien o mal. Si es bien, lo ignora. Si es mal, responde. Puede ser haciendo un video o haciendo un debate. Si hace un video, tiene todas estas técnicas y más disponibles para modificar. Si alguien dice algo, Dallas se pregunta, ¿cómo quedo yo ante este algo? Bien o mal. Si es bien, lo ignora. Si es mal, responde. Puede ser haciendo un video o haciendo un debate. Si hace un video, tiene todas estas técnicas y más disponibles para modificar esta opinión. Mucha gente sostiene que Dallas hace cosas que van contra la corriente, ¿no? Ejemplo, lo último, GTA, el trailer. De hecho, actualmente se sigue defendiendo de toda la horda que le ha caído. O sea, subió un video y la gente no está de acuerdo con su video. Y él se sigue defendiendo en Twitter. Pero, ¿por qué empezó a subir ese video? Porque en verdad él cree que el trailer de GTA 6 está mal. O porque sabía que eso iba a causar polémica y le iba a dar vistas. Iba a hacer un tema de conversación y la gente, digamos que iba a tomar su video para crear más ramas, ¿no? ¿Qué me refiero con ramas? Pues que cada uno haga su video opinando del video de Dallas. Algo así, ¿no? Hay que ser sinceros en algo y es que Dallas nos da bastante contenido en ese sentido. Pues, ¿no? Por una opinión que de él, muchísimos, muchísimos, cientos, cientos de otros youtubers más pequeños también dan su opinión de su opinión. Yo considero que sus primeros debates en los que trataba de su vida, ¿no? Con Dama G, con Raimito, con Javi. Sí que lo hizo muy bien. Pero, pues, ese es el Dallas del pasado. Ahora el Dallas del presente está muy, muy cambiado. Se le ve incluso más amargado. Que reñía con más facilidad. Está con el ego muy, muy alto. Ay, ¿cuándo Dallas ha mostrado esos rasgos? Si les mostrara un video editado de cuántas veces vemos a Dallas con ese ego, porque a él le encanta decirle a otras personas que tienen un ego alto, ¿no? Que son narcisistas y algo por el estilo. También verían que él tiene esas actitudes. Como ustedes piensan. En esta de GTA, de GTA también ha dicho una que otra expresión, ¿no? Como tomando a las personas por tontos. Está encarnada. Pero lo dice de una forma como que él es el inteligente y los demás son los tontos, los bobos. Uy, ahora van a criticar a este man diciendo que ha puesto este clean que está bailando. Que se está metiendo con lo del cigarracoso. Seguramente. Ay, ya me las conozco ya de los haters, ¿eh? Es que Dallas en esa parte sí puedo decir que es muy inteligente. O sea, como quien dice para manipular y para voltear la torta. Eso lo hizo con Turbo Puentes. Incluso cuando tuvo su debate con Aidan... Aidan Milano, creo que es, ¿no? No paraba de hacerle el mismo cuestionamiento. Decía, ya, pero admites, admites que fuiste una hipócrita. Admites que defendiste a Wescott. Haciéndole preguntas. Preguntas constantes que obviamente le benefician a él. Y con Turbo Puentes lo acabamos de ver, pues, ¿no? Tratándolo de persuadir de que hizo mal, de que se había burlado de él, que no debió haber dicho esa broma. Pues, bueno, ahí este Turbo Puentes la cagó. Yo pienso que debió haber puesto ese extracto, ¿no? Para que a la gente le quede claro, pero... Supuestamente lo que vimos ahí fue un autoconvencimiento de su parte, ¿no? Cambiando de parecer, pero yo creo que Turbo Puentes... Por dentro se está diciendo, ya la cagué, ¿no? Ya la cagué, pero ya no hay marcha atrás. Dos contra uno también. Y no digan que no, porque Javi también intervino. Yo recuerdo bien. Realidad amenazante se modifique. Por eso siempre en los debates hace lo mismo. Ponen duda hechos que sabe que sucedieron de tal o cual manera. Finge demencia sobre cosas que dijo. Desafía constantemente a que la otra persona sobrefundamente cosas que sabe que sucedieron. Ahí, ahí, ya tenía pagarle, pagarle oro cuando le preguntó, tú nunca has sido hipócrita. Y Alas, sabiendo bien, me imagino que recordaba por lo menos una hipotenusa aquí le hemos hallado bastante, es inarte fiel ni qué decir. Cuando le pregunta, tú nunca has sido hipócrita, ¿qué dice él? Que no, que siempre trata de hacer las cosas lo más neutral o lo más justas posibles. Claro, claro que sí, campeón. Con el tema de defender amigos, ¿no? No se va a acordar, ¿no? De tal o cual manera, inventa, miente, se victimiza, incluso grita o insulta todo lo que sea necesario para... Con lo de Mr. Doctor, fue... No la tengo muy, muy clara en esta, pero lo que yo, lo que yo creo recordar es que Mr. Doctor dio una opinión del video público de Dallas. Porque no es que, no es que Mr. Doctor le sacó un video hablando de su papá porque Dallas no haya empezado. Dallas sacó ese video público que para colmo, Dallas criticando a esas personas que sacan, que sacan material a costa de su propia desgracia. ¿Qué era lo que él hacía? ¿No? ¿Por qué criticaba a tiktokers, no? Que sacan videos llorando y todo eso. ¿Qué por qué lo hacían? Pues para ganar visitas. ¿Qué fue lo que hizo? Lo mismo. Ya, y Mr. Doctor hizo una crítica a lo de su padre, ¿no? Era poco creíble, no me acuerdo bien. Incluso involucraron a otro doctor que lo estaban confundiendo. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Victimizándose. Victimizándose diciendo que te has metido con mi papá o que tú no sabes. Lo que está pasando aquí. ¿Cómo te atreves a sacar ese video? Victimización. De que la otra persona se... Si no quieres que saquen videos de tu familia, de tu padre, pues no empiezo sacando tu uno, ¿no? Y para colmo, o sea, ni para defender esto. Y para colmo, tú ya habiendo opinado de otras personas que sacaban ese tipo de videos. Y este es el punto más importante. Lo importante en estos disques de debate no son las ideas ni las conclusiones. Es quien se quiebra primero. Y es muy difícil no quebrarse cuando tenés un tipo como Dallas haciendo una mezcla de intento de humillar y desacreditar, mezclado con una furiosa apelación a la culpa y la empatía. Por supuesto que el otro va a dudar de lo que dice. Por supuesto que va a sentir culpa y va a pedir perdón. Por supuesto que... Ah, hasta me hace acordar lo que... Tampoco es que haya visto todo, todo, todo. Pero sí, pues hay extractos en Twitter, ¿no? ¿De qué? ¿De quién? Ustedes saben que Narote Fiel ha criticado último al... Y el señor Incosky. Incosky, pues hace... Ha hecho, pues, como quien dice, una colaboración con Tokaregi y con... Y con Javi y a las finales... Oh, por cosas de la vida cambia de parecer, cambia de opinión y ya no le parece hipócrita a Dallas. Que se precipitó. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Misteriosamente, mágicamente, cambié de opinión. Que claro, me pueden decir, porque también lo dije en mi video, que una persona puede cambiar de parecer. Una persona puede cambiar de opinión cuando escucha otras opiniones, ¿no? Que pueden ser más contundentes, pueden tener mayor sentido, pero de él no me lo creo. Pues simplemente no, no me lo creo. Ah, no te crees por qué, por qué se te da la gana. No, no, nada más por eso. Considero que lo que le dijeron ellos, ellos dos, no amerita a que lo que dijo él, pues tuviera sentido. Simplemente como, pues, he hecho para atrás por medio. Bien, por querer quedar bien con Dallas, ¿no? Se va a quebrar, porque hay que ser extremadamente tolerante para soportar a un tipo que esté intentando abusar emocionalmente vos durante tres o cuatro putas horas. Aunque claro, claro, la diferencia aquí es que ni Javi ni lo que yo escuché, pues, es que le hayan culpabilizado, que le hayan hecho ver como, pues, no sé, de lo peor, ¿no? Al estilo de Dallas, no, nada que ver. Pero igual cambió de parecer. Pero aquí, claro, aquí se está hablando de algo distinto, que te intenta echar la culpa, te restreña en la cara cosas, te hace sentir la peor persona del planeta, algo así, para que tú te sientas culpable y te cuestiones de la vida y te generes una crisis existencial. Una de reglas que es, el que pide perdón primero pierde, sabiendo que él, que Dallas, nunca va a pedir perdón ni a admitir errores porque él no va a tomar una decisión que implique modificar la opinión de manera negativa hacia él. Nunca. Por eso, el debate con J. Peligrojo lo destruyó, porque se quebró él. Porque se cruzó con el primer personaje tan enfermo como él en redes sociales y desde entonces nunca más hizo debates en vivo. A ver, bro, yo considero que ahí en ese debate, pues, Dallas tenía más sustentos. Y aunque se haya quebrado y aunque se haya puesto de esa forma, pues, separar las cosas, ¿no? De todo lo que debatieron a su momento de quebrarse. Antes de continuar, gente de Sauria, por favor, suscríbanse, ven la elícona de la campanita, denle like, denle la muerte. Hasta ahorita vamos bien, muchachones. Sí, suscríbanse. A ver, ¿cuántos videos tiene? Esto lo cerramos, creo ya. Ah, uno nomás. Bueno, está bien, está bien. No, comunidad, no, sí. Vamos. Para el video, si no hay chance de que vuelva a hacer video, dejo el video de memoria. Dale, 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 denle amor, denle amor. Bueno, muchachos, vayan a suscribirse a su canal. Está empezando bien, está empezando bien. Podemos hasta chequear los comentarios, pero más tiempo nos va a tomar. Dele, 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 dele. A diferencia de muchísima gente, yo no creo que Dallas haya sido un buen youtuber nunca. Me parece que su contenido fue siempre mediocre y nunca pudo profundizar un concepto o análisis más allá del razonamiento común de un chico de 15 o 16 años que empieza a preguntarse cosas y a filo son más sobre... Bueno, yo tampoco voy a exagerar a esto, ¿eh? O sea, este... Cuestionamientos que se los puede hacer y responder un chico de 15 años, no creo que todos, o la gran mayoría. La gran mayoría como que sienta cabeza, pues, después, despuesito, ¿no? Que claro, no digo que nadie, nadie en el planeta. Obviamente habrán excepciones, pero creo que la gran mayoría, pues, no, no, no. No pasa eso. Y sí considero que Dallas tiene algunos vídeos buenos. Pero, pero, pero cuando trata de polémicas y en la cual también tiene un choque con esa persona en específico, y va, el rubio, cree... Simplemente es como que lo controla su... su conciencia mala, algo así, y le manda a decir la primera pelotudez que se le venga a la cabeza. Sin cuestionar... Sin cuestionar, este... Cosa, cosa, cosa. No, un final de competencia muchísimo más bajo y diverso. De hecho, creo que la gente que considera que en algún momento fue un buen youtuber es porque vieron sus vídeos siendo niños. Y claro, siendo niños, cualquier cosa te parece inteligente o creativa. Dallas es tan básico que pareciera que solo sabe apelar a emociones simples o básicas. Es decir, miedo, tristeza, ira, alegría y asco. Y si tienen duda, fíjense en su contenido. Siempre va a estar intentando, incluso diciéndotelo, que te enojes, que te pongas feliz, que te pongas triste, que algo... Digo, ¿cómo digo? Sí hay vídeos que pueden servir como el hecho de dar a conocer el caso de un estafador, ¿no? Bueno, estafador, estafador, entre comillas, porque para eso tendría que pasar a juicio y todo eso, pero por lo menos personas que se están aprovechando de otros, de otros inocentes y otros tontos que quieren que les diga. Y eso va desde fingir su secuestro, pasando por hacer vídeos con voz en off y animaciones ultra dark, hasta insultar e intentar desacreditar a medio mundo. Y acá es donde viene la parte más oscura de todo este proceso. ¿Qué viene después de este croquis? ¿Qué viene después de que Dallas decide responder o reaccionar a un comentario o situación que viene a internet? ¿Qué viene después de recurrir a todas estas estrategias inescrupulosas? Pues claro, hacerlo contenido. Dallas vive hace años de estas situaciones. Dallas toma ventaja de sus situaciones. De hecho, lucró con su desgracia y ahora, pues, lucra con la desgracia y polémicas de otros, ¿no? Ya ni siquiera para decir que eso está bien o mal, porque si yo estuviese en su zapato y me pasara algo muy, muy mal, también quisiera dar, pues, mi versión, ¿no? Si es que ahí tengo mi mundo en contra y me defendería como pudiese, ¿no? Ustedes saben que este canal también funciona de criticar, pues, las cosas que se ven en el mundo, ¿no? Y que se hacen públicas. Yo creo que diferenciaría la opinión si es que uno se comporta de forma imparcial, si es que no mezcla sentimientos, porque muchas veces uno al mezclar sus sentimientos e indignarse con situaciones, te hacen decir bobadas. Bobadas o, pues, no te portas de la forma más objetiva posible, ¿no? Hay mal, por ejemplo. ... momento en el que se dio cuenta que el contenido regular no le daba tan buen resultado. Antes de que sus amigos y parejas decidan denunciarlo públicamente, él ya criticaba de manera ácida y desaforada, youtuber muy convencido, convencidísimo como hoy en día, que no importa que sartan. Tendríamos que darle una repasada, Como era el Dalas del pasado, porque lo que yo recuerdo de sus videos que he visto, pues, no, no era, no era tan así. Al de ahora, no. El de esta era, creo que la gran mayoría de, pues, de gente que disguste su contenido dirán que se oye más cancino, más desesperante, un ego mayor. ... de Bojadas diga, tiene todo este arsenal de estrategias y técnicas para no caer mal parado nunca. Y si nadie dice nada de Dalas, él lo va a buscar y lo va a forzar y a forzar y a forzar y va a hacer lo necesario para hacer un contenido con el que el espectador se siente indignado o perturbado hasta que alguien le responda y así pueda sacar más y más contenido. Creo que no hace falta aclarar que esto de la opinión es la realidad o la opinión define la realidad o esta perorata, para mí, es una fantasía que existe solo en la cabeza de Dalas. Evidentemente, si el gaslining pudiera salvarlo de todo y mejorar su vida al nivel que él lo considera, claramente, hoy tendría muchísima más llegada, sería muchísimo más querido y tendría muchísimo más trabajo, incluso con marcas. O sea, básicamente, sería Ibai. No creo tampoco... A ver, ¿ustedes saben de alguna forma para que Dalas intente limpiar y hasta le pueda resultar por lo menos que tuviese menos haters? Pues que simplemente se alejara de las polémicas e hiciera pues un contenido. Vamos a ponerle más sano, sí, no sé, este... Reacciones también lo pueden criticar. Se le vaya a escapar algo, no sé, molestar con el físico, un chiste de mal gusto, qué sé yo, no sé, videos editados hablando de algo no tan polémico, Hasta como resumidor de películas o de hablando de juegos, lo veo que, pues, la gente sí, sí quisiera, sí quisiera ver su contenido. Quizá no, quizá no tendría las mismas vistas, pero pues, podría empezar, ¿no? Empezar, empezar, este, proseguir, perseverancia, ganavistas, ganavistas, mayores vistas, más suscriptores y pues bueno, ¿no? Obviamente, Roma no se hizo en cinco días, tendría que currársela por un buen, 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 buen tiempo como para que la gente se olvide de todo su arsenal, de todos los antecedentes que tiene, que eso sí les digo, se hallaron, cierta gente se olvidará de ello, pero otra gente se lo recordará y se lo restregará en la cara hasta el día, hasta el último día de su vida, eso sí, pero, por ejemplo, puede ser algo como lo que está haciendo Jerry Moa, ¿no? que estaba metiendo en polémicas, le estaban causando de estafadora, pues, por Dallas y trató de dar un giro de 180 grados, ¿no? aliándose también con Cry, si es que será el Cry, que sé yo, pero ya no tanta gente la detesta, ¿cierto? ahora como que está teniendo pues este mayor aprobación, quizá por esos lares, por esos lares, pero de que Dallas tiene la solución en sus manos sí que la tiene, simplemente que no quiere, no desea, no desea, digamos que más le gana las ansias de obtener visitas, porque claro, viviendo así pues este, de polémica tras polémica, crítica tras crítica, de lléndose contra la corriente, de acusando a otras personas, le da bastante visitas y él es como pues este, un tráfico para nosotros, ¿no? un tráfico de dinero porque pues al hacer críticas él nos da contenido a nosotros y de ahí contenido a otras personas incluso y ya les he dicho, Dallas es capaz de incluso este, poner tras las cuerdas a personas con mayores números, Germán, Cosco, Nimo o algunos a la par, a la par de su nivel, hablando de suscriptores, pero el que puede hacer resonar la tierra, Dallas, sí, pero ¿a qué costo? La costa del repudio de cientos y cientos, no, cientos no, miles y miles, ¿qué está bien? Vuelvo a decir, yo no considero que el Dallas del pasado sea tan así como este Dallas del presente, este Dallas del presente ya se pasa, se pasa a dos pueblillos, entonces no estaría muy de acuerdo con lo que está diciendo aquí y yo pienso que sí tuvo bastante que ver así como lo de, lo de Windy, lo de Windy porque se volvió tan así, ¿no? Tanto chica que bueno, a las finales en la actualidad pues la gente la está apoyando ya, ¿no? Y ahora le está cayendo a Ari, pero hubo un tiempo en que pues Windy era un meme, todos se burlaban de ella, la criticaban y nadie te criticaba por criticar a Windy o por lo menos casi nadie, ¿por qué? porque pues estaba como quien dice ha probado de que se criticara Windy porque tenía muchas cosas cuestionables, ¿no? Y a raíz de todas esas críticas pues ella como que pues ya también, también se le fue, se le fue el pomelo, ya no aguantabas, cogías esos, esos extractos de ella gritando, ¿no? cuando vio a Ari gameplays me cago en la mierda, algo así, ¿por qué es que Windy se volvió así? Pues yo pienso por toda la crítica que le cayó, toda la burla que le cayó y con Dalas ¿cómo lo definiríamos? Pues las denuncias que recibió, que nadie le creyó, todo el mundo lo estaba acusando, se burlaba de su desgracia, incluso Ibai por lo de su canal que se desapareció, que fue por poco tiempo, nadie le creía, ¿no? prácticamente, entonces, eso de alguna u otra forma contribuyó, contribuyó a que se volviera así, estoy diciendo con esto que toda persona que pasara por lo de Dalas tendría que volverse, este Dalas del presente, no, no estoy querido eso, solamente estoy querido que pues este, en su caso, en su caso fue así, porque otra persona podría pasar por lo mismo que Dalas y efectivamente como él ha dicho en otros vídeos, otras personas hasta buscarían quitarse la vida, pero también es cierto que otras personas no serían como él, aprenderían de sus, de sus errores, de todo, de toda esa experiencia y tratarían de vivir su vida de forma más tranquila, no acusando a otros porque sí, porque consideren que sí, consideran que es injusto, ¿no? que es muy injusto que a él lo hayan culpado, pues este, que lo hayan culpado porque sí, nada más, por, por la falacia ad populum, cuando tú, pues este, tu caso tiene que ser independiente, tu caso tiene que ser separado de otros casos, no buscar que te pase, que a ellos les pase la misma desgracia que a ti, entonces no estamos aprendiendo y estamos retrocediendo. ...tanto mediática como judicial porque es un tipo que realmente vive y sufre la mirada externa a puntos obsesivos. Lo que pasa es que si no fuera un personaje evidentemente inútil emocionalmente y supiera abordar las problemáticas complejas de manera profunda y no simplemente desde el enojo, la repulsión o la tristeza, sabría tener recursos más eficientes a mano como son admitir errores, pedir disculpas o simplemente quedarse callado. Pero como no cuenta con ninguna de esas herramientas, me reservo mi derecho de no sentir pena ni empatizar con un personaje que es claramente siniestro y cínico. Ya acabó. Acabó, muchachos. Quiero desaparecer el video, ya les he dicho que quita su canal el July o el Julio. Yo lo voy a llamar el July, ¿sí? El July. Quizá lo volvamos a ver en el canal pronto o tarde, dependiendo, pues, ¿no? Vayan a suscribirse. Vamos a cortar aquí, ¿sí? Nos quiero un montón, ¿no? Hasta la próxima. Vamos a cortar aquí,